¿Qué pasa con New Fortress? El terminal había unas representaciones que se le hicieron a la autoridad durante los procesos de que el terminal cumplía o cumple con las disposiciones federales y estatales que se requerían. ¿Está considerando la autoridad de energía eléctrica cancelar ese contrato? Bueno, si la determinación final es que el terminal no cumple con la... o sea, que no puede operar. ¿Se refiere a la determinación de la fe? Si el proceso ese que va a iniciar determina que ese terminal no puede operar según se le fue representado a la autoridad, pues nosotros iniciaremos una a través de nuestra área legal. El proceso para rescindirle el contrato, porque nosotros no podemos tener un contrato con ninguna entidad que no esté autorizada a operar aquí de manera legal. O sea, ese... esté yo o no esté yo aquí, es que esa es la consecuencia directa. O sea, no hay otra opción. O sea, no hay otra opción. La operación del diésel y como ves ahí en la tabla que te entregué, está al doble. Nos costaría el doble. Nosotros le escribimos a ambas y le dimos, vea que tú estás vendiendo el combustible de nosotros en otro lado. O sea, nosotros le hicimos el... aquí en... Face to face, por decirlo así, a los top ejecutivos de ellos, de ambas. Uno vinieron de España y Wes, el otro que es el dueño de Newport, si no me equivoco, el primer oficial ejecutivo de ellos. Y ¿cómo se llama el otro? El Brandon McElroy. Y Brandon. Y se sentaron aquí y aquí le hicimos, le dijimos que le íbamos a cobrar y si se seguían para adelante para eso, le íbamos a cobrar todas las penalidades y madre que decía el contrato. Pero también le dijimos, si ellos estaban haciendo esto para vender el combustible, ¿no? Porque teníamos rumores de que compañías que tenían, ¿verdad?, contratos aquí, estaban sacando más dividendos, por decirlo así, vendiendo eso más caro en otro lado. Y ellos aquí se reafirmaron en que luego de eso se le envió por escrito y la oficina de combustible le cursó una carta a los suplidores nuestros y ellos se contestaron también.